Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo, tu bebo se quedó, pa' los tiempos de calor, así soy yo, y nunca vas a dejarle, aquí todo el mundo en calle, este es perro, dime a quién tú vas a frontearle, así soy yo, y nunca vas a dejarle, baja pa'l calentón, pa' ver si es verdad que tú vas a matarme, los tambores, 160 pa' los R, tirando tiro hasta que la espía y me encierre, todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente, y tengo mi vestido con el de 30 transparente, uy, no quieren muerto, están comentando, lebrón no soy aunque lo estén al diálogo, y no es que me manejen más de la esquina,